Me marché con una sonrisa de tu lado 6 de leche, 6,90€ del de Luzara Sara no, de Luna, ahí están los 6 Algriego 1,90€ Está para cocinar a 1,45€ El chocolate, 3€ Este es de Kuki, vale 2,70€ Y las rabas donde andan Aquí, las rabas empanadas a 3,65€ 1,53€ Esparragos para la pizza 1,95€ 2,49€ 2,53€, las 2 lechugas Con medio melón Con 6, un paquete grande de garbanzas El cuidado de ternera Y 10, el lomo familiar El sándwich 3,70€ No les gusta No les gusta No les gusta este 1,70€ Y volviendo de la compra del Mercadona Y la obra del piso Si tuviera dinero, yo no me compro aquí Ninguno Compraría el ático Compraría el ático